Quiero enviar un saludo especial para todos mis amigos y seguidores en YouTube, Instagram, Facebook y Fanpage. Un saludo en prosperidad, de amistad, de feliz año para todos mis amigos y seguidores y que las abandijan. ¡Solo vapor! ¡Ahí está su movimiento que a todos tienen contentos! Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar.